Hola amigos de Mitiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión para un unboxing y revisión de la línea de McFarlane Collector Edition a Batman en su versión de Batman Manga. Este tiene una versión Platinum Edition que viene en uno por cada seis piezas en escala de blanco con gris. ¿Cuál es tu favorito? Déjamelo por acá en los comentarios. Vamos a sacarlos de ahí para poder revisarlo más a detalle. Ya tenemos a Batsy Batsy fuera de la cajita y es una verdadera hermosura. El cuerpo que utilizaron para esta pieza realmente le queda muy bien y el detalle de la máscara es una verdadera joya. Lamentablemente se no tiene la capa de tela alambrada, hubiera sido más aún épico porque la pieza es muy bonita. El detalle del logotipo, el cinturón tal cual como está, los guantes realmente sí se ve la calidad. En la diferencia porque le echan más ganas a las de la línea Collector Edition. También en las botitas vemos esta línea blanca que hace simular más la forma de la bota y realmente luce muy espectacular. Y también tiene muchas arrugas en todo el traje. La figura cuenta con una tarjetita coleccionable que es una verdadera hermosura y su propia basecita en color negro con plateado. Como accesorios tiene este que viene siendo como un tipo bat o algo por el estilo, realmente está muy bonito. Tiene también un pequeño lazo que también está muy espectacular que realmente sí es de tela. Un batran en color rojo muy clásico del cómic manga de este Batman. Y un cambio de puños cerrados y también unos para poder agarrar los accesorios. También tiene esta pequeña pirinolita. ¿Tú sabes cuál es el nombre de este accesorio? Déjamelo por acá en los comentarios. En cuanto a articulaciones, la pieza realmente no tiene queja alguna. Está muy bien articulada. El abdomen, doble punto articulación en codo y rodilla. Los brazos se mueven totalmente bien. Lamentablemente lo único para mí que le falla a este Batman es que no le hayan puesto una capita de tela. Por inclusive la cara se mueve muy bien y el detalle del cinto me ha gustado pero muchísimo. Tenemos 18 centímetros y medio aproximadamente de altura para este Batman. Que vienen siendo unas 7 pulgadas pasaditas. Realmente está muy buena la pieza. Una pequeña comparativa con el Batman del pack de Bane. La pieza es una verdadera hermosura. Este batran resalta de una manera totalmente hermoso al resto de la figura. A mí me ha encantado y hasta el momento se ha convertido en uno de mis Batman favoritos de la línea de McFarlane Toys. Dejame por acá en los comentarios si agarrarás la figura o la dejarás pasar. Espero que te haya gustado el video. Si fue así no olvides dejarme tu like. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.